Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 26 de enero del año 2024, ya de cara a este fin de semana, les traemos las noticias de actualidad del municipio de Mogán en la jornada de hoy. Comenzamos. El IES Arquineín acogerá el próximo martes, día 30 de enero, una charla sobre educación sexual para familia y también miembros de la comunidad educativa. El objetivo es la prevención del acceso a la pornografía de menores. El proyecto La Educación Sexual como Prevención de Acceso Temprano a la Pornografía es una iniciativa impartida por Moisés Oliva González, trabajador social, docente, sexólogo y consultor social. Este programa se enfoca en abordar la relevancia de la educación sexual como estrategia preventiva ante el acceso prematuro a la pornografía, especialmente entre los jóvenes. Su objetivo es equipar a familias, educadores y miembros de la comunidad educativa con las herramientas necesarias para abordar de manera efectiva y saludable el tema de la sexualidad. Las sesiones tendrán lugar en el IES Arquineín el 30 de enero y las instalaciones del SEP Gran Canaria Sur el próximo 6 de febrero de 4 y media a 6 y media de la tarde. Si estás interesado, debes inscribirte a través del código QR que ves en pantalla o la página web habilitada. Se enviará un correo electrónico de confirmación 48 horas antes de cada sesión. Soy Moisés Oliva, sexólogo y trabajador social y el próximo martes, día 30 de enero, estaré en el IES Arquineín de 4 y media a 6 y media de la tarde, impartiendo un taller dirigido a las familias del municipio, donde abordaremos la importancia de la educación sexual como clave, herramienta y estrategia para prevenir el consumo en edades tempranas de pornografía. Este será un espacio donde abordaremos la importancia de la sexualidad, así como el papel clave que tiene la familia en el acompañamiento de esta dimensión en sus hijos y en sus hijas, porque tú, familia, estás perfectamente preparado o preparada para poder acompañarle. Entiendo que en ocasiones puedes tener dudas o puedan tener inquietudes. Por eso ofrecemos este espacio de diálogo, de encuentro, donde entre todas y todas podamos adquirir estrategias y herramientas para acompañar y favorecer una vivencia plena y saludable de la sexualidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que el próximo martes, día 30, en el IES Arquineín de 4 y media a 6 y media. Te espero. Un saludo. Mogán participa en el proyecto Parques Activos para Fomentar la Actividad Física y el Deporte. Nuestro municipio lo hace junto al resto de municipios de la isla de Gran Canaria. Los 21 municipios comenzarán este proyecto a partir del mes de marzo. El concejal de Deporte, Luis Becerra, participó ayer en una reunión con el consejero de Deporte del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero, y representante del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, organismos que promueven el proyecto Parques Activos para favorecer la práctica de actividad física en espacios urbanos e instalaciones deportivas con el asesoramiento gratuito de profesionales. El municipio de Mogán se une a esta iniciativa que arrancará el próximo 4 de marzo. El proyecto lleva en marcha en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde hace ya 6 años y el Ejecutivo Insular quiere implantarlo en el resto de municipios, dado el éxito cosechado. Esta iniciativa puede ser una fórmula para que además complemente a las clases de actividad física adaptada que se imparte a las personas mayores desde el Departamento de Deportes y Servicios Sociales. El concejal Luis Becerra ha indicado que conforme se acerque la fecha de inicio del servicio, se informará en detalle de los lugares y horarios en los que estarán presentes los profesionales del Colegio en esto. Fuimos convocados por el Cabildo Insular de Gran Canaria de la mano de su consejero Aridane Romero, además que ha venido acompañado también de los profesionales y representantes del Colegio Canaria. En este caso, pues, para presentarnos ese proyecto que llevaba implantado varios años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y que esta vez, pues, el consejero ha querido extenderlo en el resto de los 21 municipios de Gran Canaria. Concretamente, ayer nos reuníamos en Agüímez todos los municipios de la zona este y sur de la isla, y, bueno, pues, Mogar no pudo faltar a la cita, donde explicaron un poco su proyecto de parques activos. Consiste en llevar profesionales que ya están inscritos o están registrados a través del Colegio, Profesionales de la Actividad Física y el Deporte, para que todos aquellos vecinos, vecinas o usuarios de los diferentes parques que hagan uso del mismo para realizar actividad física puedan tener un apoyo, un acompañamiento, de alguna manera, por parte de profesionales, de alguna manera, para aconsejar y guiar a estas personas que muchas veces desconocen cuáles son los ejercicios o de qué forma hacerlo de forma correcta y, de alguna manera, pues, ayudar más a su motivación también y, como no, pues, que cada vez seamos más los que utilicemos estos espacios para mejorar nuestra salud. Ya en el día de ayer, desde la Consejería de Deportes, trasladamos todos los datos que nos solicitaron en la misma jornada, así como los barrios en donde nos gustaría implantar este tipo de servicios, con una franja horaria, además de pedirnos el número de habitantes por cada uno de estos barrios, se tiene previsto que arranque el 4 de marzo y, bueno, para esto el Cabildo ha destinado al COLEF una cantidad económica para poder llevar a cabo este proyecto y esperemos, pues, que muy pronto, cuando nos vayamos acercando en esta fecha, poder darle toda la información. Recientemente hemos visitado el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, donde se están realizando unas obras de mejora en la ventilación y también se procederá a la redistribución de los espacios. Concretamente, en su sala número 2, se está habilitando una segunda puerta que contribuya a mejorar la ventilación, ya que se trata de un espacio interior que hasta ahora solo dispone de un acceso y sistema de extracción de aire. También se van a redistribuir próximamente los espacios de la segunda planta con el traslado de la bicicleta de spinning a la sala 1, lo que permitirá aumentar la zona de musculación. Los trabajos realizados en la sala 2 vienen motivados por el excesivo calor que se genera en los meses de verano en la estancia. En ella, personas usuarias realizan trabajo funcional en las aulas instaladas, clases dirigidas de step y pilates y también están disponibles algunas bicicletas de spinning para aquellas que quieren practicarlo por su cuenta. Además, el elevado número de personas usuarias en el servicio de musculación hace necesario una ampliación del espacio donde éstas trabajan. Hace una pequeña actuación, concretamente, en la sala número 2 de la instalación del complejo deportivo David Jiménez Silva, aquí en Arieniguín. Una sala que, en determinadas épocas del año, pues, reivindicaciones por parte de los usuarios, pues, presencia muchísimo calor en esta sala. La verdad que solamente tenía una zona de entrada de aire, que es la de la puerta, más la extracción del propio sistema. Pero hemos entendido que, abriendo una segunda puerta, que es lo que pueden ver a mis espaldas, pues, va a hacer recircular más el aire que se genera también en este pasillo y, por lo tanto, disminuir el calor que se genera en sala, sobre todo en épocas de verano. Esto va a hacer que sea más atractivo y mucho más cómodo, pues, realizar actividad física y deportiva dentro de esta estancia de la instalación. Se realiza trabajo funcional a través de las aulas que tenemos con diferentes estaciones y otra serie de actividades dirigidas, como puede ser, pues, step, incluso hay alguna bicicleta de spinning para hacerlo de forma libre, y también, pues, pilates. Pues, hay una afluencia con un gran número de usuarios, sobre todo en lo que es el servicio de la sala de musculación. Podemos decir que incluso sobrepasa los límites, no los límites en cuanto a foro, pero sí incomoda ya a la hora de trabajar en sala, porque hay muchísimos usuarios que están trabajando en la sala de musculación. Por lo tanto, vamos a reubicar la bicicleta de spinning a la sala número uno y todo el espacio que se genera en ese vacío, pues, ampliar la sala de musculación y responder a una demanda que están realizando los usuarios de este servicio. A medida que vaya finalizando esta obra y que es totalmente terminada, iremos traslado a todas las bicicletas de spinning y el resto del sistema, porque también hay que trasladar para allá el equipo de música, se informará a todos los usuarios de la nueva reubicación de estos espacios y la ampliación de la sala de musculación, que también tendremos que mover diferentes maquinarias para ubicarlas en ese espacio que se quedará vacío. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado, día 27 de enero. Continúa en la jornada de mañana acompañándonos la calima y el viento que nos ha venido acompañando durante toda esta semana. Comenzamos con esa previsión del archipiélago, con esa presencia de cielos prácticamente despejados o poco nubosos durante toda la jornada. Alguna presencia de nubes altas podemos verla, sobre todo en las islas occidentales, en la jornada de mañana. La calima persiste, como venía diciendo, en el día de mañana sábado, sobre todo en la vertiente sur de las islas más montañosas. Las temperaturas prácticamente oscilarán los mismos grados que en la jornada de hoy, quizás un led de aumento de las máximas. El régimen de brisa será de componente sudeste, moderado, siendo más intenso en la vertiente norte y oeste y también en cumbre. También decirles que en la jornada de mañana están vigentes esos avisos por fuertes rayas de viento, sobre todo en la isla del Hierro y en el norte de Tenerife, en el área metropolitana. Y en cuanto a la isla de Gran Canaria, pues en la jornada de mañana también nos acompañará esa calima generalizada durante toda la jornada, en toda la isla, quizás más presente en la vertiente sur. El régimen de brisa también será de componente nordeste durante toda la jornada, siendo más intenso tanto en la vertiente norte como también en cumbres y el oeste de la isla. Las temperaturas también vivirán un led de aumento de las máximas, sobre todo en la vertiente norte de la isla y cielos despejados durante toda la jornada prácticamente, quizás algunas nubes altas, sobre todo en la segunda mitad del día. Y en cuanto al municipio de Mogán, también tendremos cielos despejados durante toda la jornada. Esos fuertes vientos también que hemos vivido en los últimos días, puede que en las próximas horas sigamos viviéndolo, nos acompañará hasta los últimos días de este mes. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Solo habrá un leve aumento de las temperaturas mínimas. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos el lunes con más información. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar actualizados sobre las noticias de nuestro municipio. Disfruten del fin de semana y sean felices. ¡Gracias!